Señoras y señores, aficionados que viven la intensidad del fútbol Tiene servicio al área, esto puede ser... ¡Gol! ¡Villaluz! 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 ¡Gol! Poco más de 40 minutos y contando para que México haga 4 goles como mínimo Y después, ahí sí, habrá que aspirar a la fortuna, a la suerte de un volado Viene México, aquí está el segundo, viene México, Zaguarda, Placil ¡La topa el arquero! ¡Era el segundo para México! El rebote le queda a Villaluz Puede ser otro balón al área, ¡ojo con esta! Remate a las manos del guarda México Si no es en esta, ¿en cuándo va a ser? ¡Viene Villaluz, viene Villaluz, está el segundo! ¡Gol! ¡Gol! Agarren al haitiano, qué ratero Agarren a este muchacho, viene Sampro ¡Viene Sampro, que los isquen! ¡Viene Sampro! Y que no nos vendan espejos, eh Ante esta situación, se pase o no, no hay justificación alguna Levanta la cabeza Andrade, engancha, ojo con esta Mete un buen centro La pelota con el recentro, viene el tercero gol ¡Gol! ¡México! El partido está para ganarlo por los seis ¡Ojo con esta! ¡Viene México! ¡El disparo! ¡Plasic! Allá van otra vez Tiene que venir el cuarto Precisión y tranquilidad por parte de Landín Segundo palo, está el cuarto ¡Está el cuarto! ¡Ah, no, bueno! ¿De qué te vas a disfrazar, Fernández? ¿De qué te vas a disfrazar? No se puede creer Así, así parece una... Esto parece una vergüenza de partido No, no, bueno Quedan 17 minutos Y esto se falla No se puede creer Señoras y señores Vea usted, Jorge Campos Por favor Le votó No, no, no ¿Qué le votó? Por favor Si juega en primera edición De ventaja más Que le meta México Porque este partido Lo puede ganar por esa diferencia Una cosa increíble Lo que está sucediendo Viene Castillo ¡Mete el centro! ¡Otra vez! ¡Otra vez Fernández! 15 minutos de partido Y desde que México metió el tercero Tres clarísimas de gol Una de Landín Y dos de Santiago Fernández Otra vez México Abren sola la cancha En la pieza Segundo palo Solo Segundo palo A ver, a ver ¿Qué pasa? Otra vez Villaluda Deja atrás de pega Castillo El rebote Sigue el balón Villaluz Villaluz Quiere entrangular ¿Quién la saca? A ver lo que es esto Atención con esto ¡Sole Plasi! ¡Hay penal! ¡Hay penal a favor de México! Es un tongo el área de Haití Amarilla y penal Al número 17 Lo han marcado con tarjeta Jan Polán Tiene que marcar esta Villaluz Trece minutos Y lo que agrega el árbitro Faltan tres goles Ánimas con esta Villaluz A ver, tranquilo Tranquilo, paciente Con lo que se sabe Viene el cuarto de México ¡Se prepara Villaluz! Había que fallar un penal Para de alguna forma ya manifestar Los errores groseros que ha tenido México En la última zona Con todo lo que ha pasado En este vibrante fin de semana Y viene otra más ¡Dos en el área! ¡Solo! ¡Sole Plasid! ¡Ay! ¡Dos en el área! ¡No, no, no! ¡Es increíble! ¡Hizo el portero! ¿Cómo entenderlo? ¿El tongo? ¿Qué pasa? Ahí va y va y va Otra vez viene México Cuatro en el área Cuatro en el área Pelota Cuatro en el área ¡Ay! Cuatro en el área ¡Qué desesperación! ¡Por favor! ¡Otro centro remate! ¡La pelota! ¡La saca! ¡Eh! ¡Esto ni en el barrio! ¡Esto ni en el barrio pasa esto! ¡Sí se fue! ¡Sí se fue! ¡No, no, no! ¡Esta rabete es para... ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Y aquí falta cualquier... Otra vez Van cinco hasta Ochoa Va hasta Ochoa Tiene que ser el cuarto Señores ¡Tiene que ser el cuarto ¡El disparo! ¡Gol! ¡Gol! Le quedan cinco Y lo que agrega el árbitro Avanza Haití Necesitan dos goles Viene el centro Placida Una mano la agarra Aquí está Uno de los hombres Importantes de la cancha Mueve Villaluz Faltan dos goles Tiene que ser seis a uno Y otra vez Sigue la mata Dando Silva La coloca La tiene Fernández La ponen aquí para Ávila Avanza Villaluz Se prepara Villaluz Quiere dar la vuelta ¡El disparo! La pelota La pelota raspa La línea de gol No llegó Siete calle Y nos vamos Villaluz Villaluz El centro La pelota dentro del área Otro centro más El único haitiano que había A ese le llegó el balón Había seis mexicanos Y un haitiano Otra vez A ver Villaluz Póngalo Que hay que poner Aquí está el quinto Es el quinto Viene el quinto ¡Gol! 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 ¡De México! Hugo Sánchez Se quiere morir En la banca mexicana Y vean a Landín Vean a Landín La quiso hacer So largo Otra vez más al área Nada más con que la ponga Del área Villaluz Viene el sexto El pase Viene el sexto Viene el sexto ¡Plasil! ¡Plasil! Se la tapa a Landín Cuando todo mundo Solo al segundo palo Landín Sale Plasil Venga Landín Sale Plasil Y se le gana la oportunidad Jorge Campos El mejor jugador El portero Se acaba el partido Fracaso rotundo De Hugo Sánchez Como técnico nacional Mañana Si tiene dignidad Este señor Tiene que presentar Su renuncia Uno de los peores Fracasos En la historia Del fútbol mexicano Lo acabamos de vivir Contra un equipo Que da pena ajena Como Haití Con Hugo Sánchez No se ganó La Copa de Oro No se va a jugar La Copa Confederaciones No se va a asistir A los Juegos Olímpicos ¿Qué va a pasar En las eliminatorias Rumo al Mundial? Así nos quedamos todos Hoy era un partido Para meter Diez goles Como mínimo Una cosa infame Lo de Haití Como sea México gana Cinco a uno No pasa Los Juegos Olímpicos Esto Es peor Que lo de Hershey Pero por mucho No pasa